¿Qué es el intercambio de la institución? Con la realidad de la implementación se pueden encontrar y pueden compartir y pueden intercambiar esos conocimientos y ese aprendizaje. Nosotros quisiéramos al final de estos dos días poder tener un cuadro más amplio de cómo seguimos fortaleciendo la articulación, de cómo trabajamos de manera mancomunada en el compromiso de sacar adelante la implementación del acuerdo. Han sido años complejos. Creemos que ahora hay una oportunidad importante. Queremos aprovecharla. Queremos darle un aliento, una respiración profunda a la implementación del acuerdo con los retos, con los desafíos que sabemos que aún existen. La virtud que tiene este encuentro, sin duda, es que ya no venimos simplemente a compartir lo que cada uno ha elaborado, sino la manera como lo hemos venido elaborando. Y ponernos de acuerdo, sin duda, para no repetir o no duplicar esfuerzos, sino que tengamos criterios unificados hasta donde podamos de cómo hacer el trabajo de seguimiento, verificación e impulso. Compartir no solamente información, que ya lo hemos hecho sin duda, cuando se trata de conjugar el informe que se presenta ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por ejemplo, sino ponernos de acuerdo en las herramientas que nos han permitido hacer ese seguimiento, impulso y verificación. No queremos seguir desgastándonos en hacer el ejercicio de seguimiento a la implementación de los acuerdos, porque inicialmente cada quien tiene que mostrar un resultado según el mandato que tiene. Pero encontramos que, por ejemplo, el tema de mujer y género es transversal a todos los siete puntos del acuerdo. De igual forma, pues el tema étnico, entonces, pues es importante que podamos juntar capacidades que tenemos y justamente es el encuentro de capacidades de las instancias como estamos en los territorios y pues también de aquí salir con una ruta, pienso yo, que pueda ser de articulación en los territorios para poder tener un insumo y hacer al final un informe bastante amplio, pero también con la visión de las otras instancias. Llegar a La Habana no fue fácil para nosotros y nosotras, pues también decir que eso no fue un favor del gobierno, sino que nosotros y nosotras nos peleamos el espacio. Producto de ese ejercicio, pues el capítulo étnico, pero además eso de esta figura, la IAMPE, que le hace seguimiento a la implementación del capítulo étnico, donde debe quedar garantizada la visión de nuestros pueblos étnicos. Hemos planteado que este ejercicio hay que articularlo con las diferentes componentes que son parte del acuerdo, la instancia de mujeres o de género, el asesivo como tal, para que cada uno desde su escenario ponga de presente lo que históricamente ha venido haciendo, el seguimiento que ha hecho y podamos entonces que se garantice esa visión que tenemos en el capítulo étnico del acuerdo de paz. Es un momento muy importante y estratégico para las instancias, para la SESIVI, la instancia de mujeres y la IAMPE, en tener la oportunidad de poder compartir o hacer el intercambio frente a capacidades, porque somos una instancia que fuimos creada en el marco del acuerdo de paz. Tenemos unas funciones específicas de verificación, seguimiento, de consultor, que más que articularnos para poder desarrollar nuestra función de manera efectiva, creemos que es un espacio que nos permite valorar cómo estamos, cómo nos sentimos, y sobre todo poder fijar desafíos desde las distintas instancias como soporte o insumos para todo ese tema de la verificación que hay que hacer en este proceso de implementación. Y qué más que, pues que se encuentre la Secretaría Técnica acá. Es importante sobre todo podernos encontrar con la Secretaría Técnica, porque a partir de los aportes, las observaciones, las recomendaciones, y me atrevería yo a decir, a partir de los mandatos que salgan de este espacio, pues eso va a ayudar a la Secretaría Técnica que pueda mejorar su trabajo que ha venido haciendo. Entonces, es una oportunidad importante y sobre todo estratégica en estos tiempos que estamos incidiendo en este gobierno en aras de la implementación del acuerdo, para el caso de nosotros, del acuerdo étnico de paz. Esperamos de este gran espacio salgan unos productos importantes, sobre todo en línea que permita a las instancias una articulación amplia en todos los niveles y los sectores, con las organizaciones aliadas también, y que esto permita planificar a las instancias hacia un buen desarrollo en el marco de los acuerdos de paz. Bueno, y ojalá también se puedan fortalecer, no por lados separados, sino que nos volvamos un solo colectivo, que podamos trabajar tanto hacia lo interno con el Estado, hacia lo externo con las territorialidades y hacia el nivel internacional. Es el primer encuentro que se da entre las distintas instancias, que según el acuerdo de paz deben hacer seguimiento e impulso a los compromisos acordados, y eso nos parece muy significativo porque, pese a que ya van siete años de implementación, no habían tenido la oportunidad de encontrarse, pero no habían tenido la oportunidad de compartir lo que saben con otras personas. Creemos que ahí hay como un valor agregado y esa es la relevancia de este espacio, que además está orientado a identificar un horizonte compartido de acción para que eventualmente estas instancias puedan encontrar acciones puntuales que les permitan articular y sobre todo hacer que cada uno del trabajo que hacen de manera independiente tengan un mayor impacto agregado en beneficio del impulso del acuerdo de paz. ¡Gracias!